¡Suscríbete al canal! 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 Por qué asco, te tragaste un sapo, ¿qué? Ay, mamá No, pues, yo dije, este año ya se casa, por fin Pero seguiré soñando con ese día ¡Vuelta! No, 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 voy a cerrar Voy a dejar abierto para que se salga el olor Ay, Dios, ¿por qué las películas se vuelven tan silenciosas cuando me quiero echar un pedo? ¿Qué tienes, amor? No, nada, es que como que me dio hambre Pero acabamos de comer Pero como que me dio otra vez, ¿sabes qué? Voy al cuarto, ¿sí? Pero la cocina está acá, no sé Pero es que voy al cuarto porque allá está mi dinero, ¿sí? Ya, ya, no me digas nada No seas guarra, mijita, piensa en los demás Bueno, chuladas, espero que les haya gustado muchísimo este video Que lo hayan disfrutado tanto como yo Y que hayan disfrutado muchísimo a mi súper invitada del día de hoy, que es... Geniaos, yay, gracias, Efe, por invitarme ¿Cómo te lo pasaste? Increíble, la verdad Pocas veces actúo, o sea, es la primera vez que hago esto, pero me encantó Lo hicimos súper rápido, o sea, fue súper chido Me divertí bastante, fue mi novio y aparte se llama Mari Igual que su novio de verdad Me salió natural Súper contento de que estés por acá Y recordándoles que estamos mandando saluditos a todas las personas que se suscriban a este canal Al canal de La Genini Y nos manden un screenshot por mensaje privado a nuestros Instagrams que aparecen por aquí Que tienen la campanita activada Así que vamos a comenzar con los saluditos de esta semana Un saludo para Lucero Delgado Saludotes para Yuritzi Sierra Para Vane John Bajo Santos Saludotes para Ariel Ake Y por último, pero no menos importante Y ser arroyo, un besote hermosa Muchísimas gracias por ver este video Yo soy Mari Aguilar Yo soy Keneos Y nos vemos en un próximo video Bye Yolanda Keneos Música Música Gracias por ver el video.